LONGO ROCÍA LONGO ROCÍA RONGO ROCÍA DURANGA KU BHARI TARA DURANGA KU BHARI TARA Se ronga roti ke de haré lagile Se ronga roti ke de haré lagile La jaare mo jaara jaara Do ronga ko bharita ra Do ronga ko bharita ra Do ronga roti aare Do ronga roti aare Do ronga roti aare Do whose re Tro ho ba.... Do ronga roti tabi aare Do su re ronga roti aare Does tuo re ronga roti aare Do sato roti aare Ilga kito roti Tfeelti gerar, de in the best Do SALIS ora ii Do ta pagouко bharita ra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!